El consejero presidente del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas, Osvaldo Chacón Rojas, detalló que uno de los grandes desafíos para garantizar la calidad de la elección local es lograr que no se vulnere el principio de equidad en la contienda electoral. Comentó que durante el proceso electoral local que arrancó el pasado 8 de septiembre, las autoridades del instituto están pendientes en todo momento de las quejas que pudieran presentarse sobre candidatos o partidos políticos que busquen sacar ventaja violentando las reglas establecidas. Chiapas es uno de los nueve estados del país que tendrá elección coincidente en 2018 y donde además de las elecciones federales estarán en juego varios cargos locales. En esta entidad en particular vamos a elegir además de presidentas repúblicas, senadores y diputados federales, vamos a robar el Congreso local 123 ayuntamientos y vamos a elegir al próximo gobernador del estado. En cuanto a la organización de las elecciones, mencionó que la coordinación del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas con el INE se está llevando a cabo de manera eficiente al mantener un diálogo permanente para poner en marcha acciones derivadas de la reforma electoral de 2014 que por primera vez se llevarán a cabo en la jornada comercial en el estado. Por ello, mencionó Chacón Rojas, el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas ha firmado convenios con el INE para fortalecer las brigadas que se hacen para verificar con GPS todo ese gasto que se observa en las campañas por parte de los partidos políticos en las calles. En cuanto al porcentaje de sufragios que se espera sean emitidos el próximo 1 de julio, el consejero presidente describió que prevén una participación ciudadana de más del 50%. La meta, el objetivo es que sea mucho más el hecho de que el mismo día estemos eligiendo a los presidentes municipales que son los representantes políticos que tienen un contexto más cercano, más directo con la sociedad y que por lo tanto despiertan un mayor interés, va a contribuir también a ese objetivo y reiterarles nuestro compromiso restricto en trabajar para que el sufragio sea respetado, no sea vulnerado. Con información e imágenes de Ashley Espinosa, Notimex.